Oye, saludo a todos y bienvenido nuevamente al Gigabytes Podcast. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a mi podcast, en cualquiera de los directorios que utilices para escuchar tus podcasts favoritos. Y también puedes seguirme en mis redes sociales, el Giga947, para que estés pendiente de todo lo que está sucediendo en el mundo del gaming, entretenimiento, tecnología y, por supuesto, contestando sus preguntas a través de Instagram. Así que el Gigabytes Podcast comienza ahora. Bueno, saludo a mi gente y bienvenido aquí nuevamente al Gigabytes Podcast. Como les mencioné ahora, si no lo has hecho, suscríbete al podcast y también sígueme en mis redes sociales, el Giga947. Hoy tengo algo que llevo mucho tiempo que estoy loco por mencionarle y, por supuesto, es mi reseña del juego Ghost of Tsushima de Sucker Punch. Esto es un juego exclusivo de PlayStation 4 que va a estar lanzando el viernes 17 de julio y va a estar mi reseña ya publicada del 14 de julio, que es posiblemente cuando me estés escuchando este review. Voy a estar haciendo el video review también. Va a estar en mi canal de YouTube o Instagram, el Giga947, también en Facebook como el Giga. Así que lo puedes ver por ahí. Esas son las versiones diferentes de este review, donde, obviamente, primero todo puedes ver visuales, pero también te toco otras cosas. Aquí me voy a ir un poquito más a fondo y voy a hablar un poquito más de algunas de las cosas que quizás no me dio tanto tiempo hablar en el video review porque quería el video de mantenerlo de menos de 15 minutos por Instagram. Instagram funciona mejor así en el podcast usualmente. La gente se queda un poquito más de tiempo escuchando. Ahora, vamos a hablar del juego. Este título, la primera vez que yo lo vi, yo lo vi en E3 y tuve la oportunidad de hablar con los desarrolladores, trabastidores y de verdad que me llamó mucho la atención que uno de los enfoques principales que ellos tenían para este juego es que se estaban enfocando en lo que son las películas de Akira Kurosawa, que él es básicamente el máster de las películas de Samurai. Si no han visto las películas de él, son viejísimas, pero son buenísimas, se ven Samurai, cosas como Hidden Castle y todas esas cosas. Creo que no es Hidden Fortress, pero mira, Hidden Castle. Pero para que tengan una idea, ellos incluyeron como un homenaje básicamente las películas de Kurosawa, incluyeron un modo blanco y negro y también incluyeron el doblaje japonés original sin subtítulos o con subtítulos, como tú quieras, para tener una experiencia más auténtica, más parecida a las películas originales de Samurai. El modo está súper cool. En el review mío en video demuestro una porción del juego que lo jugué con este modo que es blanco y negro y que tiene como que granos del filme de la película. Tiene muchos efectos para darle ese toque cinemático de las películas viejas. Pero más que nada, sinceramente, y esto lo mencionó también en mi review, lo jugué full a color porque en verdad el juego está precioso. Tiene unas vistas impresionantes cada vez que tú estás moviéndote alrededor de la isla de Tsushima. Veo unas cosas simplemente bellas, los cambios de los colores de los árboles, que esto es algo bien típico, que lo hemos visto en este tipo de era japonesa. Se ve impresionante. Obviamente la topografía, aunque una isla tiene mucha variedad topográfica en cuanto a la vegetación, la estructura, la arquitectura, hay muchas cosas para ver en este juego que se ve simplemente impresionante. Además de que el ciclo de noche, día y atardecer, le da un cambio tan impresionante a los visuales como tal, que uno de los juegos que más me he disfrutado de utilizar el photo mode, si quieren pasar por mi Instagram, tengo un montón de fotos que he subido y también tengo algunas imágenes que tomé con el photo mode en PlayStation 4 Pro en el review de video. Pero volviendo a lo que es el juego, esto es un juego de la gente de Soccer Punch, ellos crearon anteriormente Sly Cooper y también bregaron con la serie de Infamous y ahora están trabajando con este título que está excelente para empezar rapidito. Y este juego se trata de... En los años 1200, pues básicamente hay un ataque de los mongoles a la isla de Japón, Tsushima, ellos están tratando de invadir Tsushima. Y entonces tú eres un samurái, Jin Sakai, que es el protagonista del juego, el que tú vas a estar controlando durante todo el título. Y entonces este personaje, él se convierte básicamente en uno de los pocos sobrevivientes de los samurái que hay en la isla y tiene que recurrir a tácticas que quizás no son honrables para los samurái. Y aquí es que entra el título de Ghost. Esto es algo que vemos en el juego, esta dualidad de pelear con honor y también de utilizar tácticas estilo ninja, o sea, escondido, matando a los enemigos de espalda, sin que ellos te vean. Estas son cosas que los samurái no encuentran como algo honorable. Pero dentro del juego, pues hay momentos, obviamente, que tú lo tienes que hacer. Y es parte de la narrativa que estamos viviendo con Jin. En el caso de este juego, a diferencia de los títulos de Infamous, no tiene un... No tiene como un sistema para si estás haciendo las cosas bien o mal. O sea, tiene ya una narrativa preestablecida, pero como quiera, tú tomas algunas decisiones y la gente reacciona a ti diferente, dependiendo si estás usando mucho las tácticas de Ghost o si estás peleando de frente con los enemigos. Y ahí llegamos al combate. Y hay momentos realmente que a mí me encantaron de este juego, donde tú tienes básicamente la oportunidad de hacer dos cosas. Cuando tú llegas, por ejemplo, a un campamento de los mongoles, que son los que están invadiendo Tsushima, pues tú puedes decidir si tú quieres hacer lo que llaman un stand-off, que tú llamas y dices, mira, llegué. Básicamente, ¿quién es el guerrero más fuerte? Y tú te mides uno contra uno para tratar de derrotarlo de un solo espadazo. Con el tiempo, tú puedes ir aumentando la cantidad de enemigos que tú puedes derrotar con esta movida. Es una cosa de timing. Y no es 100% fácil, no todas las veces te va a salir. Pero es la manera en que tú entras y tú estás combatiendo cara a cara contra todos tus enemigos. O sea, todo el mundo inmediatamente va a saber que tú estás entrando a esa área que está dominada por el enemigo. Y no importa, el combate es tan bueno que realmente tú te puedes defender. O sea, no es uno de estos juegos que tienes que usar stealth obligatoriamente, porque si no lo usa, o sigilio, porque si no lo usas, te van a matar. En este caso, Jin, tú te sientes, él es un samurái y tú te sientes como un samurái. Todo el tiempo tú tienes la misma espada, pero sí puedes como que aumentar el poder de la espada, como que mejorarla. Y tienes diferentes armaduras que tú puedes utilizar dentro del juego y algunas con diferentes habilidades que eso tú los vas a ir aumentando mientras vas adquiriendo experiencia cuando vas haciendo combates, vas haciendo misiones, lo que llaman los tails, que son las misiones del juego, sean las principales o sean secundarias que está ayudando a personas que están alrededor de la isla. Pero el combate se divide en esa parte principal cuando estás utilizando el personaje como ghost. Los stand-offs están brutales, de verdad que visualmente se ven bien cinemáticos, es la palabra correcta, y son bien entretenidos. Ahora, si no te salen, te quitan casi toda la energía y estás casi al borde de la muerte, así que hay que ser bien cauteloso al momento que lo estás utilizando. Hay que prestar mucha atención porque se van poniendo más complejos, te hacen esperar un poquito más y es una de las cosas que me gustó muchísimo del juego. Incluso hay momentos que yo estoy simplemente corriendo a caballo de camino a un objetivo y me encuentro con enemigos y voy directamente a pelear con ellos porque ha sido entretenido el sistema de combate. Ahora, obviamente esto puede quizás terminar un campamento que estás tratando de liberarlo, puedes terminar un poco más rápido si llegas y haces un standoff o simplemente entras a atacar a los enemigos porque también puedes entrar directamente y atacarlos. Pero cuando utilizas también las tácticas de Ghost, ya estar escondido en las matas, estar disparando desde lejos con arquiflecha, estar matando enemigos sin que te escuchen los compañeros que están alrededor, todas estas cosas también tienen sus elementos y están muy bien hechos. Jin tiene también unas armas específicas de Ghost que son usualmente para distraer o para matar enemigos al instante. Básicamente, la arma principal siendo Samurai es 100% la espada. Tú lo usas de manera defensiva y de manera ofensiva. O sea que el Ghost tiene algunas herramientas que utiliza para facilitar el trabajo de Jin y por supuesto cambiar un poquito el panorama del combate. Ahora, ambos están brutales, ambos están muy buenos, están muy bien hechos, son súper entretenidos de utilizar las dos maneras y básicamente tú las puedes mezclar también. Tú puedes empezar a eliminar enemigos de un campamento o de un área y cuando lo estás haciendo tú puedes empezar con Stealth y cuando ya tú ves una cantidad menor de enemigos entonces tú puedes ir a atacar o tú puedes tratar de eliminar antes enemigos más poderosos o lo que sea. Tú puedes básicamente tener una un enfoque estratégico cuando estás haciendo esto bien diferente a lo que usualmente tú puedes tener con otros títulos de este tipo y tengo que recargar porque sé que mucha gente me lo ha preguntado si es parecido a algo como la serie de Souls o Bloodborne o Nioh o se parece a Assassin's Creed o algún juego de estos. Realmente no, realmente no se parece a ninguno de estos. El combate no es regularmente difícil como lo es en esos títulos que a veces son hasta masoquismo uno estar tratando de jugar este tipo de títulos y lo es para muchas personas porque muchos de ustedes me han preguntado y tampoco es como Assassin's Creed aunque sea un juego de mundo abierto donde tú tienes que ir abriendo áreas del mapa y haciendo diferentes cosas. Yo diría que lo más cercano a Ghost of Tsushima que he jugado recientemente y esto es de verdad la mejor forma de decirlo es Horizon Zero Dawn que es de mis juegos favoritos de todos los tiempos y tengo que ser sincero obviamente todavía tengo muchos detalles que quiero llevarles a ustedes del review pero este es de los mejores juegos que yo he jugado de mundo abierto desde Horizon y para aclarar para mí God of War no es 100% un juego mundo abierto que God of War está impresionante pero son dos cosas diferentes tiene una estructura un poco similar a Horizon principalmente porque aunque tú estás haciendo muchas cosas dentro del mapa tiene una historia principal dirigida yo creo que unos juegos como Assassin's Creed quizá los juegos de Far Cry y otros títulos similares pues tienen una estructura donde también tienes el mundo abierto tienes que hacer diferentes actividades tienes que ayudar o a conocer diferentes enemigos en misiones primarias y secundarias esto es algo que se ven literalmente casi todos los juegos de mundo abierto pero el enfoque narrativo que tiene ahora mismo lo que son juegos como Horizon Zero Dawn y como lo es Ghost of Tsushima es impresionante una cosa que ha hecho Sony recientemente es que te hace te enseñan personajes que tú dices pues no sé qué pensar parece una persona normal y se convierte en un personaje bien dinámico Jin yo no sabía nada no sabía qué esperar de la misma manera que no sabía qué esperar de Aloy o de Nathan Drake al principio pero un personaje bien dinámico bien entretenido tiene excelentes motivaciones yo pienso que puede ser uno de estos personajes que la gente le va a coger mucho cariño y se van a pegar mucho a ellos porque está bien escrito el personaje está bien actuado el personaje es la manera que utiliza el combate y el movimiento y este código de honor de Samurai pero también un toque de realismo donde él entiende que tiene que hacer cosas diferentes para poder rescatar la isla de Tsushima y parar la invasión le da un elemento bien cool al juego y también al personaje Jin Sakai les digo una cosa yo usualmente por cosas de tiempo y obviamente todo lo que hago por los medios de comunicación el show de radio televisión todas estas cosas se me hace bien difícil a veces sacar el tiempo para buscar todos los trofeos en los títulos o los achievements y tratar de sacar el trofeo de platino aquí lo estoy haciendo literalmente me falta una cosa por encontrar para poder tener el platino en Gozo Tsushima inmediatamente que terminé el juego lo primero que quería hacer era seguir jugando y fue lo que hice o sea acabé el juego y ese mismo día luego de que lo acabé me puse a buscar cosas que había dejado sin terminar algunas algunas cosas adicionales y seguí haciendo cosas esto es algo que vemos en muchos títulos también que tienen la oportunidad de seguir jugando luego del final pero me gustó mucho tengo que decir que la la narrativa de principio a fin está súper interesante como les mencioné ahorita está basado no sé si se lo mencioné ahorita pero está basado en hechos reales pero obviamente toman su libertad creativa para entonces poder hacer una experiencia bien entretenida para nosotros tengo que decir que una de las cosas principales también del juego que pasa bastante es como y volviendo a que me preguntaron que si el juego se parecía a otros títulos muchos de los juegos que salen que tienen involucrados con samurai ninja y todo este tipo de cosas tienden a tener muchos elementos sobrenaturales aquí realmente no hay nada de eso está un poco más pasado en la realidad y yo creo que eso es un elemento bien interesante además de que el combate es súper rápido y súper estratégico pero es fácil de aprender y súper entretenido además de que visualmente es algo placentero de ver de la manera fluidez con que se mueve Jin y de la fluidez como se desempeña dentro del combate lo hace algo bien entretenido ahora a donde iba con todo esto que sé que me desvío un poco es que el juego pues como está en la realidad pues a veces uno cuando está peleando con un boss o con un enemigo mucho más poderoso lo que hacen es que hace un enemigo un poquito más difícil y ya o que tiene unos ataques especiales o que es más fuerte que los enemigos que tú encuentras alrededor del mundo aquí hicieron algo bien interesante y es que tú te das cuenta porque tú sientes que cuando estás peleando cuando estás en los duelos que eso es a lo que voy estos enemigos son están más cerca de tu habilidad como samurai que otros enemigos que tú peleas básicamente los soldados que tú te encuentras alrededor del juego estos momentos que fue lo que si han visto el video review mío yo abro el video review con una corta escena obviamente sin spoilers de algo que pasa en los duelos cuando comienza y se ve super cool son esos momentos que cuando tú lo ves por primera vez tú dices por esto es que a mí me gustaría jugar este videojuego Ghost of Tsushima está impresionante tengo que decir ya de paso porque el juego está buenísimo además de los duelos que hay algunos que son parte de la narrativa y otros que son misiones secundarias que tú puedes encontrar dentro del juego lo que llaman los tales que son como las fábulas las historias de cada uno de los personajes pues tú puedes encontrar todos estos relatos alrededor del juego además de eso también hay unos outposts hay unas áreas que son como unos campamentos que están obviamente ocupados por los mongoles y tú tienes que tratar de eliminarlos y entonces abrir las áreas esto es algo que es bastante común en los juegos de mundo abierto pero me gusta la manera que lo posicionan y tiene que ver mucho con el combate y voy a seguir con el combate porque es uno de los puntos fuertes del juego también hay unos templos que tú puedes explorar para adquirir nuevas cosas también hay muchas cosas para encontrar alrededor del mundo ya hemos visto el zorro que en algunos momentos te dirige a diferentes sitios y entonces tú encuentras también unos baños termales hay diferentes cosas que tú vas a encontrar dentro del juego que te ayudan a mejorar la habilidad de Jin aquí no tiene poderes especiales ni nada así pero sí aprende movidas nuevas sí aprende nuevas tácticas y hay cosas que te ayudan por ejemplo hay un momento que lo vimos no un spoiler porque lo vimos en uno de los en el en el State of Play cuando mostraron el juego de Gozo Tsushima donde te puedes bloquear de las flechas que te disparan los arqueros que es súper útil de las cosas más útiles del juego y va aprendiendo cosas así durante el transcurso del título la isla aunque está solamente en una isla es bastante grande hay mucho espacio para explorar hay mucha variedad topográfica como estaba mencionando ahorita yo tomé muchísimas fotos con el photomode fue algo que me encantó pero también además de toda esta actividad y todas estas cosas que se hacen yo pienso que para ir poco a poco cerrando porque obviamente no me quiero ir demasiado largo Gozo Tsushima presenta muchas cosas que 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 se sienten frescas dentro de un género que lo hemos visto muchísimo recientemente y les voy a explicar ahora mismo hay muchísimos juegos que tú puedes decir a ojos cerrados mira pues ok tiene tiene un mundo grande tú puedes explorar cualquier área al orden que tú quieras tiene que se yo tiene este tipo de misión y este tipo de misión y estaría correcto porque la mayoría de los juegos de este género pues esa es la estructura que utilizan en el caso de Ghost hace todo también desde cómo tú te mueves a caballo por toda la ciudad desde la manera que tú escalas diferentes superficies el combate los momentos defensivos cuando usa las tácticas de Ghost o Sigilio las misiones que tú tienes que hacer para ayudar a personas que están alrededor tuyo de la manera que tú aprendas que tú aprendes nuevas movidas eso no se lo quiero dañar porque es una cosa bien bien creativa que me gustó muchísimo de la manera que lo hicieron no creo que es la única vez que se ha visto en la industria pero sinceramente me gustó mucho la manera que lo trabajaron en Ghost otra cosa que me gustó mucho también es que además de todo esto los personajes ninguno se siente como simplemente una caricatura que es un problema que tiene muchos videojuegos te saca un poquito del elemento del realismo y de ese mundo poniendo personajes que son simplemente caricatura aquí no aquí todos los personajes tú entiendes que son personas que o están viviendo en la isla de Tsushima en este momento clave de su historia donde están siendo invadidos por los mongoles o son personajes que tienen ya algún tipo de agenda o algún tipo de problema personal sea con los samuráis o con los mongoles y lo hace de una manera bien interesante hay un grupo de personajes que son secundarios secundarios pero yo diría que son más cercanos a Jin hay otras misiones que simplemente tú puedes coger alrededor del mapa que son personajes que podrías decir que son secundarios pero realmente no son tan importantes para la narrativa como lo son un grupo de personajes que vas a encontrar durante el transcurso de tu historia o de tu aventura y entonces esos personajes pues van a formar una gran parte de cómo tú descubres lo que realmente va a ser Jin Sakai del clan Sakai un clan de samuráis hay unos momentos también fuera de estos combates casi uno a uno con diferentes enemigos o que estás en una conglomeración con muchos enemigos simultáneamente atacándote hay unos momentos de combate realmente de combate a grandes caras y lo hacen de una excelente manera tengo que decir que eso me gustó mucho también hay momentos que hasta aparecen escenas de Dynasty Warriors pero con buen combate sin patear a Dynasty Warriors y de verdad que también es otro elemento bien entretenido del juego ahora tocando por el lado técnico he dicho ya que José es precioso con la arquitectura y el diseño artístico del juego pero a nivel técnico también el juego está impresionante hay que hablar que en Playstation 4 Pro que fue donde jugué la mayoría del juego tú puedes escoger entre un modo de frame rate básicamente de estabilidad y un modo también visual que pues te da la mejor la mejor presentación en cuanto a visual y resolución versus más fluidez yo cogí yo cogí resolución y sinceramente nunca tuve ningún problema con durante el juego con que se sintiera lento o que no estuviera respondiendo a los botones nada de eso sucedió en ningún momento así que yo no tuve ningún tipo de problema con eso pero a nivel técnico de verdad que el juego está bien impresionante hablando solamente del photomode como le estaba mencionando ahorita hay tantas cosas y tantos variantes que se pueden hacer aquí y durante el gameplay durante el juego en los cambios de día y noche y la diferencia entre todas las áreas que tú entras a veces hay áreas que son bosques denso que tienen hojas verdes hay otros que son unos bosques un poquito más que hay un poquito más de espacio para uno moverse con hojas amarillas hojas rojas hay algunos momentos con hojas casi como cherry blossom así como hojas blancas y sé que suenan estúpidos pero es que te da tanta variedad visual que es bien raro verlo en un juego que esté más basado en realidad que un juego estilo que se yo Ratchet & Clank que son bien coloridos pero es el enfoque del juego acá están mostrando básicamente como se vería una isla de Japón y ellos hasta en el blog de Playstation tiraron unas imágenes de cuando están haciendo el research del juego y se ve precioso literalmente te dan ganas de viajar a Japón y me dieron ganas de ver varias películas incluso los que me siguen por Instagram que compró una katana en lo que estuve jugando el título me dieron ganas y compró una katana para tenerla aquí de decoración siguiendo con el review del título mira ya la realidad del caso es que en unos meses vamos a tener ya el Playstation 5 va a estar la competencia también el Series X va a estar en el mercado obviamente ya mismo vienen títulos gigantescos como Cyberpunk Marvel's Avengers y vienen otras cosas por ahí en camino los títulos que han anunciado Ubisoft que vienen este año ahora en Ubisoft Forward pero la realidad del caso es que esta generación de Playstation 4 Xbox One y el Nintendo Switch ha sido dominada hasta un punto por los juegos exclusivos de Playstation 4 ellos han tenido yo diría que ha sido una mejor generación en cuanto a contenido First Party que ha tenido una compañía en la era en la era 3D desde que lanzó el primer Playstation ha tenido un contenido impresionante y sinceramente el Gozo Tsushima no defrauda para nada tú no puedes parar al lado de cualquiera de esos títulos de Spider-Man de God of War de Uncharted de Infamous del Mimo Horizon Zero Dawn Bloodborne este juego está ahí en ese renglón de calidad de pie a cabeza el juego me encantó la música está buenísima el audio de este juego también está impresionante desde como suenan las espadas cuando chocan cuando hay explosiones cuando hay fuego cuando hay lluvia cuando hay viento que no ha tocado el viento todavía te dio a tocar eso antes de arrancar pero todos estos elementos se unen para formar una además de que las voces de las actuaciones las voces de los personajes están excelentes es un juego bien especial yo desde que lo vi lo quería jugar si tenía muchas ganas de jugarlo estaba bien contento que el juego iba a estar lanzando eventualmente pero voy a ser sincero yo no esperaba que el juego fuera tan bueno jamás y nunca yo cuando había visto el combate se veía tan bonito que yo dije puede ser demasiado simple o puede ser demasiado complejo y realmente yo pienso que Soccer Punch encontró un balance perfecto entre entre un sistema de combate simple y un sistema de combate difícil no difícil pero robusto que tiene mucha variedad tengo que hablar unas cosas también ahorita mencioné lo del viento estoy haciéndolo de memoria hay tantas cosas que suceden en el juego lo estoy haciendo bien de corazón sinceramente porque me gustó muchísimo pero hay una de las cosas que me gustó mucho de Ghost y esto lo hablaron en el State of Play que el viento y otras fuentes naturales te dirigen a los sitios cuando tú pones un waypoint en el mapa o sea en un punto donde tú quieres ir un punto de interés el viento sopla para esa dirección o sea que mientras tú estás corriendo caballo estás corriendo a pie pues tú puedes tú dices tengo que correr para la derecha para la izquierda para el frente está detrás de mí el local o el punto de interés y tú le das para tú haces un swipe para arriba en el touchpad del DualShock y entonces el viento sopla y te da una dirección para donde tú tienes que ir otros indicadores que también lo vimos en el State of Play hay unos animales como unos pájaros amarillos que te dirigen exactamente a donde tienes que ir siempre cuando estés bastante cerca pues es bueno siempre seguirlo cuando tú ves animales que están por ahí a menos de que sean peligrosos porque va a haber una hay oso y hay animales bien peligrosos dentro de Tsushima pero poco a poco se van a ir moviendo te van a ir moviendo al área correcta donde tú tienes que ir o a veces descubres cosas escondidas que están cerca del área donde tú te estás moviendo y yo pienso que es una buena es bueno siempre explorar las diferentes áreas de Tsushima hay también unos minigames que puedes hacer por ejemplo hay un Bamboo Strike que es como un entrenamiento con la espada que está súper cool es como una secuencia de botones que tienes que dar en un tiempo limitado eso te ayuda también para aumentar algunas de las estadísticas de Jin el menú para actualizar todo es bastante simple que eso es algo también que yo sé que a mucha gente no le gusta estar bregando con 200 menús diferentes aquí los menús están reducidos a justo lo que necesitas es bastante no es que es pequeño pero es bien fácil de utilizar no tiene 200 cosas innecesarias en cuanto al combate dos cosas más que me gustaría decirle al arquiflecha obviamente una alma más importante que hay dentro del juego te ayuda de las dos maneras si estás peleando como con las estrategias de Samurai o con las estrategias de Ghost es bien útil y se utiliza bastante dentro del juego yo creo que es de los juegos que obviamente Horizon es todo con arquiflecha principalmente con arquiflecha pero en el caso de Ghost of Tsushima usé mucho el arquiflecha y lo otro que me gustó mucho del combate es que hay unos que son tú te puedes parar de diferentes formas con la espada los stands son como las posturas que tú utilizas cuando estás utilizando la espada y algunas son mejores para pelear con diferentes tipos de enemigos algunos tienen armas largas como las lanzas otros tienen espadas otros tienen hachas y armas que son un poquito más fuertes pues en medio de combate estás peleando con tres tipos de tres o cuatro tipos de enemigos diferentes tú puedes cambiar instantáneamente simplemente aguantando uno de los botones y escogiendo cuál de los de las posturas de combate tú quieres poner y entonces justo ahí te cambia y puedes seguir batallando contra todos los enemigos es bien fluido suena complicado pero es súper fácil hacerlo y le da un elemento estratégico gigantesco al juego dentro del combate que a mí me encantó también obviamente lo que son los parries cuando tú desvías los ataques de los enemigos si lo haces si haces lo que llaman un perfect parry que justo a tiempo cuando tienes que hacerlo te da la oportunidad básicamente de matar varios enemigos o por lo menos dar un un corte de espada bien preciso bien peligroso y con que causa mucho daño al enemigo así que esas son algunas de las cosas principales que estoy pensando así que quizás se pueden haber quedado del juego al final del día yo sé que mucho y he visto muchas impresiones positivas de la gente cuando por ejemplo cuando puse que tenía el review ahora para el 14 de julio la mayoría de la gente no he escuchado a nadie hablar obviamente la gente no lo ha jugado todavía pero no he escuchado nada negativo acerca de este título y por buena razón se ve muy bien tiene una estética bien diferente a todo lo que hemos visto recientemente el combate es bien diferente a la mayoría de los títulos que hay similares en el mercado como lo mencioné ahorita casi todos estos juegos de samurái se tiran más para el lado de Onimusha es el Omarcade y más trabajando con poderes mágicos y con cosas que simplemente no son reales versus el enfoque que tiene Jin que yo creo que es el primero que sinceramente te hace sentir o te hace ver por lo menos como es que pensaban los samuráis como es que peleaban los samuráis como era esta era que mucha gente yo sé que le gusta así que Gozo Tsushima para cerrar está disponible para Playstation 4 Playstation 4 Pro va a estar ya en el mercado el 17 de julio Sony envió una copia de reseña para poder entonces hacerle este review obviamente como siempre me gustaría que se suscriban que comenten que compartan si eres de las personas que escuchaste esto luego de que ya recibiste el título que te ha parecido el juego me interesa su opinión me pueden escribir por Instagram elquigan947 voy a estar hablando más adelante con ustedes pero si quieren ver imágenes y quieren ver todas estas cosas pues lo pueden seguir en mi video review también que es más cortito que esto un poquito más condensado pero entonces te tengo ahí pues los visuales y puedes tener una mejor idea visual de qué es este título además de que no es el mismo audio a mí no me gusta hacer eso yo le hago cosas individuales para el podcast y para los medios de video o sea que muchas gracias por estar aquí conmigo mi gente se los recomiendo 100% el juego me encantó les digo desde Horizon no me he disfrutado un juego de mundo abierto tanto así que el juego está excelente de pie a cabeza es otro de estos juegos que sinceramente no le puedo encontrar una falla y me encantó estoy ahora mismo todo loco que anuncien obviamente se va a tardar pero que anuncien algún tipo de secuela otra parte de Gozo Tsushima que lo tienen para Playstation 5 porque si se ve impresionante Playstation 4 y es un juego con tanta y tanta cosa que de por sí el Fast Travel es rapidísimo es de los más rápidos que yo he visto un juego de mundo abierto pues aprovechando la próxima generación sería buenísimo así que Sucker Punch cuando quieran empezar a trabajar en el otro escójanse su descanso pero sinceramente me encantaría verlo se los recomiendo como les dije 100% un excelente título vale la pena comprárselo y jugarlo inmediatamente nada no tengo nada que decir sinceramente me encantó Gozo Tsushima un excelente título disponible el 17 de julio en Playstation 4 y en Playstation 4 Pro así que muchas gracias para estar aquí conmigo vean el video review en Youtube y en Instagram y en Facebook el Giga 947 y por supuesto compartan con sus amistades para los que quieran escuchar también aquí en el podcast suscríbanse comenten compartan y como les digo siempre mi gente seguimos jugando y como les digo un saludo syncedo